Con los doctores Daniel Aguirre y María del Carmen Gauna de Solís, hablamos del Congreso de Obstetricia y Ginecología realizado recientemente. Sí, Rosana, este es el segundo día ya de la jornada que estamos haciendo. Es una jornada regional que está hecha por la Asociación de Ginecología Obstetricia de Corrientes. Es un apoyo de los laboratorios y de empresas para tratar de hacer lo más nuevo en actualización y en evidencias pragmáticas de lo que es nuestra especialidad. Una gran concurrencia, realmente estamos muy satisfechos por la cantidad de personas, colegas. Este año hemos contado con la presencia también de obstétricas, incluso han venido desde Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco. Y bueno, estamos satisfechos acá con la doctora Gauna, hemos visto que una como conclusión hasta ahora, una ardua concurrencia. Hemos traído amigos invitados que son de otras provincias, de Rosario, Santa Fe, de Buenos Aires, de alto nivel científico que por supuesto engalan a nuestra reunión. Objetivos que se persiguen con la realización de este tipo de jornadas, de eventos. El objetivo es que seguir actualizándonos y que tanto los médicos residentes, médicos de planta, vean lo último en las distintas patologías en la ginecología y obstetricia. Y con gran esfuerzo, como hizo el doctor Aguirre, de toda la comisión directiva de hacer estos eventos. ¿Qué es lo último en la materia? ¿Cuál es el tema puntual que le están dando más importancia a ustedes hoy? En cuanto a obstetricia, estamos nosotros apuntando sobre todo lo importante, en un flagelo que tenemos hoy en día, que es la cantidad de cesáreas innecesarias. Tenemos una epidemia de patologías que son justamente consecuentes de las malas intervenciones. Hay también una gran actualización en todo lo que sea patologías virales, en ginecología, sobre todo el HPV. Y estamos haciendo un nuevo enfoque acorde a lo que en el mundo se está instaurando, que es las prácticas médicas bajo evidencias científicas. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Gracias.